Un año más con la entrada del mes de junio llegan las fiestas de la parroquia castrillonense de Raíces Nuevo. Después de arrancar ayer viernes con una verbena amenizada por la orquesta Hollywood, donde hubo bastantes asistentes durante toda la noche, y el arranque de las atracciones para los niños, hoy sábado y hasta el lunes la fiesta no para. El epicentro de la celebración es el parque de la parroquia castrillonense, y hoy sábado la verbena será amenizada por ración doble de orquesta, de la mano de Calibre y de Cosmos a partir de las 11 de la noche hasta bien entrada la madrugada. Mañana domingo al mediodía habrá una gran costillada y también verbena con la orquesta Taxi antes de que a las 12 de la noche se nancen los fuegos artificiales. El lunes será jornada para los niños con juegos infantiles para los más pequeños. Todo esto es posible en tiempos de crisis gracias a la organización de los componentes de la Comisión de Festejos de Raíces Nuevo que piden colaboración para que otros años siga habiendo fiestas. Que este año colaboren más que otros años pasados y esperemos que sigan las fiestas para próximos años. Todo va a depender de la colaboración tanto de los vecinos, de la hostelería y como del comercio. Si no hay colaboración se dejarán de hacer fiestas. ¿La crisis se nota en estos tiempos? Sí, no cabe la menor duda que la crisis se nota. Pero bueno, en una cantidad pequeña entre todos que somos cerca de 3.000 vecinos, pues bueno, la crisis se puede amainar un poco, pero todo va a depender de esa colaboración. Pues parece que las condiciones climatológicas van a respetar estas fiestas de raíces. Así que si tienes ganas de fiesta, tanto hoy sábado como mañana domingo, el epicentro de la fiesta de la comarca vilesina está en el barrio castrionense de Raíces Nuevo.